Hola amigas, bienvenidas a mi canal nuevamente, mi nombre es Jessica, en el video de hoy voy a organizar mis plumas en un nuevo estuche que compre, el que he estado usando es este de aqui y creo que ya se los he mostrado en un video, se los voy a abrir para que lo miren como se ve por dentro, esta muy bonito pero ahorita les voy a decir porque decidí comprarme otro, de este lado tengo estos colores que son los que uso para subrayar mi biblia, este estuche es donde guardo mis plumas cuando hago mis apuntes, entonces aqui en medio esta una bolsita y aqui tengo unas sticky notes y unos subrayadores, de este lado tengo muchas plumitas de punta fina, de esta punta y tambien tengo otros highlighters, tengo esta plumita que es de target y decidí comprar otro porque me di cuenta que ya esta muy pequeña para las plumas que ya tengo para usar y aparte es que mi niña me la agarra y miren lo que me hizo, ya me la manchó de rosita, asi que ya cuando vi esta mejor voy a buscar una, estaba buscando en linea, había una que me queria comprar que era de la marca Kipling pero es muy cara, los estuches de Kipling que son como según dice que caben 100 plumas, esta normalmente creo que a 40 dolares, pero yo me habia gustado una que era con rayas blancas y negras, pero la muchacha la andaba vendiendo a 70 dolares y se me hizo demasiado, demasiado, demasiado caro, asi que seguí buscando y si me tardé algo de tiempo porque no hallaba una que, hallaba muchas y habian muchas que estaban en linea, pero no como yo queria, hasta que encontre esta de aqui, dejeme voy a mover, hasta que encontre esta y la vi primero en color rosa, pero yo queria uno negro por lo mismo para que no se vea, como la tengo esta cargando en mi bolsa, se me ensucia muy rapido como es un color clarito y asi, asi que queria una negra y busque una negra y encontre una negra y estoy super contenta, me costo 12 dolares y se las voy a mostrar por dentro, y asi es como se mira por dentro amiguitas, de este lado tiene una bolsita con su zipper y aqui tiene otras dos, aqui se pueden poner unas stickiness o bueno lo que vengan mente, y de esto es lo que me gusto mas de todo, es esta parte que viene con una, dos y tres de estos para poner plumas y mas aparte, aca tiene una bolsita para poner mas cositas, a ver estos de aca se quitan, se pueden quitar y poner, voy a poner mas para arriba, miren, me encantó este estuche y por 12 dolares estoy muy contenta y aqui voy a meter unas libretitas, ya estoy muy contenta porque esto es exactamente lo que estaba buscando, por eso queria la kipling, porque es algo parecida, pero la kipling si no me equivoco nada mas viene con uno de estos y ya lo de, y a ver, la kipling viene asi, no tiene nada de este lado, nada mas tiene esta y aqui una bolsita y ya se acabo, y tambien por eso dije yo que 70 dolares era muy caro, porque pues no quiero tener mis plumas botadas nada mas, yo las queria tener organizadas para ver todas las que tengo, asi que estoy muy contenta con esto, y luego que creen amiguitas, la semana pasada fui a mycos y tenían unos descuentos de cosas que ya estaban en descuento de por si, pero aparte de eso le agregabas un 50% y miren que encontre, es otro estuche para guardar tus plumas, ya vienen unas cuantas plumas aqui, déjenme le quito este papel, ok, y encuentre este estuche, super bonito que es de la marca Recollections y viene con, a ver, vamos a ver, tiene esta seccion, la seccion del medio y, a ver, tiene aqui otra, esta super bonita, esta si no me equivoco, su precio original es de 30 dolares, pero cuando yo la vi estaba a 14 dolares, pero agreguele un 50% a los 14, asi que me salio a 7 dolares y me encanto, antes de ordenar esta si pensaba en comprarme esta, y obviamente le iba a comprar al precio normal, pero con un cupon, pero lo que no me gustaba es que no tiene espacio como para poner sticky notes o libretitas para hacer nota, por eso no la había comprado, pero este ya cuando la vi ahí, era la ultima, estaba a 7 dolares, pues ni modos que la dejara, la tuve que agarrar y esta super hermosa, me gusta la muñequita con su falda, y las rayas no podían faltar, hasta que estoy enamorada de esta, que igual la voy a usar amiguita, pero esta es la que voy a usar para mis plumas, para hacer mis apuntes y todo eso, esta es la que voy a utilizar, y aqui ya tengo unas plumas que igual voy a pasar aca, y las cosas de aqui las voy a pasar aca tambien, asi que empecemos, a ver voy a, primero a ver como, aqui estoy pensando que aqui en la primera voy a poner plumas de paper made, a ver voy a buscarlas, aqui tengo unas cuantas, es mi primera vez que compro un estuche con liguitas, y la verdad es que se miran muy bonitas las plumas, asi como que lucen mas, y bueno en este estuche que compre, no se si notan que aqui brinque dos liguitas, yo no se si sea porque estas plumas estan un poco gorditas, pero si pongo aca otra, si pongo aqui unas plumas mas, se ve como muy, como muy apretado, asi que decidí dejar dos liguitas extras ahi, y asi se mira mas, bueno yo siento que no se mira, no se mira mas, asi lo voy a dejar amiguitas, asi me gusta que no se miren tan como acumuladas, asi que voy a seguir con la siguiente, y todavia tengo mas estos de los flare pens, voy a seguir poniendolas aqui, no recuerdo amiguitas si lo mencioné, pero este estuche supuestamente le caben 72 plumas, si no me estoy equivocando, asi que son bastantes, no se si lo voy a llenar, y luego este que tengo aca, no se si sacarlas y ponerlas, pero yo creo que lo voy a poner hasta atras, aqui va a caber mejor, y ahora si voy a poner mis plumas estas delgaditas, o no saben que voy a poner mejor estas, estas las compre en Walgreens, estaban tan baratas, su precio ahi estaban a 8 dolares, pero las bajaron hasta 1.50, asi que las agarre bien rapido, y nunca las he probado, no se que tal escriben, asi que las voy a estrenar, pero las plumas me encantan, asi que las agarre, y aparte tienen borrador, asi que vamos a ver que tal funcionan amiguitas, a ver, vamos a ponerlas aqui, yo te que acabo de ponerlas, me acabo de acordar que tambien agarre otro paquete igual de estas, de colores negro, rojo y verde, si no me equivoco, asi que las voy a ir a buscar bien rapidito, a ver donde las deje amiguitas, yo buscandolas, aqui ya las tenia, ya habia abierto el paquete, asi, ah, se quedo aqui una azulita, oh ya esta aqui una, bueno, esta la dejamos afuera pues, y estas son las otras que son igual de estas, no me gusta mucho el anaranjado, asi que esta la voy a sacar, y voy a poner el rojo, porque de por si no uso mucho el color anaranjado, voy a ponerlo aqui, ahi esta, quedo muy bonito, ahora voy a seguir ahora si con estas de aca, y estas de aqui ya son mas delgaditas, asi que no creo que tenga el problema que tuve aqui, asi que, bueno, vamos a ponerlas todas, en la océan porque no se puede dar, y ya quedó esta tercera hilera se mira muy bonito y si es cierto mire ya como estos son más delgaditos no se miran tan apretados como los de aquí porque aquí están más gorditos y bueno todavía tengo tres más para llenar amiguitas así que voy a poner aquí este sharpie que este lo uso mucho me encanta como escribe igual es de punta muy finita este sí lo uso bastante bueno todos los uso mucho pero me doy cuenta que me inclino mucho a este me he encontrado usándolo varias veces también este mire aquí vamos a poner este gordito acá voy a poner aquí negros estos negros y tengo unos cuantos lápices no este no voy a poner esta aquí no sé qué tal se mire tengo los anaranjados vieron que el color anaranjado es uno de los colores que menos me gusta amiguitas tengo este otro este lo agarré de dollar tree y también es de punta fina miren me gusta mucho comprarlos de punta fina y este no me lo compré para ver qué tal porque como era de dollar tree muchas veces las plumas de dollar tree no son tan buenas pero este sí sí me gustó sí me gustó como escribe yo creo que aquí voy a dejar este espacio y acá de este lado voy a empezar a poner estas que son de la marca pilot y son como colores pastelitos escriben muy pero muy bonito amiguitas no sé si batalla para poner estos porque tienen esta goma vamos a ver aquí tengo más plumas negras ah ya tengo una de estas así que te la voy a pasar para acá no sé si esta quede bien porque es cuadrada y estas también me gustan mucho estas plumas las usaba mucho cuando iba a la high school cuando iba a la escuela vamos a usar esta otra aquí y ya quedó aquí puras color negro y ahora voy a seguir aquí poniendo más ahí voy a poner estas estas de aquí amigas batallé más para ponerlas por lo mismo que tienen esta gomita es bien difícil de ponerla y aparte ocupan mucho más espacio pero ya las puse estas creo que de estas que es de la marca igual pilot tenía una negra y una verde pero ya no las encuentro encontré estas dos pero no las demás así que está bien acabo aquí creo que caben otras dos más y quiero poner pero igual batallo por esta gomita pero no importa voy a tratar de ponerla y ahora sí ya quedaron estas a ver ya pusimos estas estas de aquí estas y se mira súper bonito me queda uno más yo creo que este lo voy a dejar así por mientras y aquí si voy a poner unas cositas mentiras las voy a poner acá atrás en la parte de atrás nada más voy a poner esta para hacer apuntes ojalá quepa creo que no así si cabe bien y a ver y acá enfrente voy a poner unas sticky notes y unas banderitas que tengo acá en la otra bolsa vamos sacando las cositas de esta para pasarlas para acá ah voy a poner acá estas ah creo que está muy oh miren la bolsita es más onda yo pensé que nada más era esta parte es más onda así que voy a poner mejor estas acá voy a poner acá y aquí atrás ahí a ratas después debo que poner porque si es más hondo yo pensé que no tanto y esta ah si la voy a poner acá porque esta la uso también mucho y yo creo que la voy a poner de este lado con estas de acá nada más que no tienen tapadera y me gustará para que no raye en la parte de atrás la vaya a hacer se vayan a poner las rayas pero por mientras así la voy a dejar y faltan mis banderitas donde están aquí están mis banderitas también las voy a tener acá me puse a revisar mis plumas y tengo más de estos marcadores así que creo que esto los voy a poner hasta el último y eso los voy a poner aquí así que voy a hacer eso bien rapidito vamos a quitarlo para poner estos y como ya les comenté están gorditos así que voy a brincar una leguita este moradito está muy bonito nunca no sé si sé que de estos sacan diferentes colores y había una que se llamaba a candy pop creo no sé y estoy que los quiero ordenar y no los ordeno pero yo creo que si los voy a terminar ordenando porque son colores muy bonitos no sé si alguna de ustedes ya los tenga y si si comenten qué tal escriben si les gusta si están diferentes o nada más es que quieren que los compremos o si de verdad son colores diferentes se llaman candy pop si no me estoy equivocando a ver yo creo que esto ya están bien este es un highlighter no sé si ponerlo a ver si lo ponemos este si está más gordito y ya aquí el último déjenme quito esto para acomodarme mejor para poner estos de aquí el anaranjado no me gusta mucho vamos a ponerlos los flaquitos son más fáciles de poner más rápido que los demás que están chavis ya para terminar voy a agregar estos otros que son marcadores permanentes pero son de la punta fina estos los compré en walmart ahorita que sacaron útiles para el regreso de la escuela eran ay no me acuerdo si eran 30 piezas por 10 dólares me los compró mi mamá y estos los voy a poner aquí así no sé si quepa este a ver si no voy a tratar de ponerlo en el de media a ver si no se mira muy todo muy bueno sí quedó bien sí me gustó y ahora sí ya lo voy a conectar acá adentro vamos a acomodarlo y voy a cerrarla para ver qué tal miren se mira gordita pero a ver vamos a cerrarla y bueno amiguitas así quedó la bolsita así es como se mira ya con todas las plumas no se hizo tan gordita quedó muy bonito así que estoy muy contenta con esta compra estoy muy contenta que pude hallar este estuche y ya este de aquí a ver voy a moverlo y este estuche que tengo aquí igual voy a poner más plumas que tengo porque todavía tengo bastantes ah pero no sé para qué las vaya a usar no sé si lo voy a andar cargando pero me encanta muchísimo a lo mejor voy a poner nada más en mi escritorio porque está muy bonito no me gustaría que se hiciera feo porque soy media rara amigas me gusta tener mis cosas bonitas que no se me hagan feas por eso compré esta negra para que si se mancha pues no se nota mucho y bueno amiguitas esto fue todo espero que les haya gustado el video y si sí les gustó y no se han suscrito no olviden en suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye